No sé qué has de pensar, no sé qué dejará En esta triste historia, dónde está nuestro ayer Y si me vieran llorando este final Ya no es posible, no te conmoveré Miro el camino sin esperanza ya Soy el viajero que no quiere seguir Ya no hay motivo donde tu amor no está No hay ilusiones, ni ganas de vivir Con qué voy a seguir, con qué coraje Y la gente no entiende mi dolor Es mejor comprobar que aún soy tuyo Aunque aún me destroce el corazón Y hoy dejar un silencio Y dame que triste al viento Y hoy dejaré este olvido Que quiere acabar conmigo ¿Cuál ha sido mi error? No lo puedo entender No quieres me escuchar No quieres corresponder Y hoy dejaré un silencio Que da un eco triste al viento Y hoy dejaré este olvido Que quiere acabar conmigo Los recuerdos se van Y volverán por mí Habrá mucha tristeza Antes de comprender Que en todo hay un final Que en la vida es así Y en que un adiós cristuela No hay que perder la fe Aferrado a tu amor Yo sé que te adoré Con un amor maravoso Del que no tengo más Sin presentirlo más Que te podría perder Tan solo había mil sueños Que quise realizar Y volver a cantarte Y volver a cantarte Sería inútil O volver a alejarme Es un error No hay palabras Levante, no hay palabras Tú me quieres decir Cuál fue mi error No hay palabras 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 Ha llegado el final, se ha acabado este amor No quieres escuchar, yo voy con pasión Me deja con silencio, quedarme con triste al viento Me deja este olvido, que quiere acabar conmigo Es que si amigo, no sabes Gracias por ver el video